A ver como sale de ahí de ese culo Uy Ay, como que se va a atragantar No, pero bueno ¿Cómo le vi los carrillos? Está de buen año, eh ¿A que sí? ¿Qué os parece? Mira aquí, mi cara de pan Buenos días A ver, ese culo A ver ese culo A ver la pierna, venga A ver, ese culo A ver, ese culo ¿Qué tal? ¿Cómo te has quedado? Qué bien lo has hecho, campeón Qué bien Estoy esperando porque estoy pidiendo la cita para el euro Para la segunda opinión esta Que me van a dar para dentro de ocho meses Estoy pidiendo la cita para la psiquiatría Que son los que le valoran Para lo del rollo de atención temprana Por si pierde estímulos y todo el rollo Y estoy pidiendo la cita para la rehabilitación Para la doctora ceniza Para dentro de, no sé si me dijo un mes o dos meses Bueno, tienen ahí todos los papeles Pero también quiero hacer el cambio de doctora A ver si me lo consiguen hacer ahora Y nada, este gordi lo ha hecho muy bien ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho, tío gordo? ¿Cómo lo has hecho? Muy bien Muy bien Ya no lleva una paliza hoy Se va a quedar dormido en 3, 2, 1 Y es súper tarde Son las 12 ya Y hemos venido a las 10 Y sabéis qué pena Que había 3 chicas Que estaban de prácticas Que han hecho febrero, marzo y abril ¿No? De prácticas O sea, claro Llevamos ya 3 meses con ellas Y una de ellas Hició el ensayo clínico Fue el ensayo clínico de Héctor Para presentarlo y tal Y se va a no ir al último Qué pena Les vamos a echar mucho de menos Listo Ya tenemos la cita Neurología Para el 18 de diciembre Y Tengo otra vez con la doctora Ceniza El 16 de julio Pero He cogido su cita Porque para cambiarme de doctora Tengo que Ir a atención al cliente Y que me abran una nueva consulta Pero como paciente nuevo Con la doctora de por las mañanas Y como no sé lo que va a tardar Y ya Ya me ha pedido cita Para dentro de dos meses Y ya me han dado para dentro de tres O sea Ya le va a haber con tres meses de diferencia Y yo bueno Pues aseguro la cita Con la coleguita esta Y voy a intentar Y voy a intentar en la próxima Pues cambiarle de doctora A ver cómo lo puedo hacer Porque a mí yo es que me temo Que al meterme como paciente nuevo Me van a dar una espera de la leche Así que Pero voy a intentar cambiarla Y nada Hoy hablando con el fisio Pues muy bien Porque lo que me dice Es que hay que darle caña a las piernas Y ya está Es que normaliza todo muchísimo más A que darle caña a las piernas Voy a ver si le puedo meter Una sesióncita también por privada Para seguir dándole caña Y Y en casa también me ha enseñado Os acordáis que la técnica que yo le hago Se llama boitia Pues me ha enseñado O sea Le está haciendo otro tipo de boitia Que es como para que él de patada O sea Como para que él haga este juego con la pierna ¿No? Y pues nada Pues se lo voy a dar en casa Le voy a meter un montón de caña en casa Dice que está bien que se siente Pero que no le interesa Que esté todo el rato sentado el niño Porque claro Él tiene que hacer el juego para sentarse Entonces Lo que hay que hacer es como enseñarle a sentarse Y luego ya una vez que ya él se siente Uy que ruido Pues que él esté sentado Pero vamos Que es mucho más normal Y muchísimo más Menos pesimista ¿No? Vale Ya hemos llegado a recoger a Oscar ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que hemos salido súper tarde Al final Entre las citas y todo Hemos salido súper tarde Y se ha quedado dormido Héctor Y justo he llegado como Que me faltaban 15 minutillos Para recoger a Oscar Y digo bueno Pues le dejo un ratín durmiendo aquí en el coche Porque ahora le tengo que despertar Para ir a recoger a su hermano Es que menudo rollo Y esta tarde voy a seguir grabando Porque mañana nos vamos a hacer los pasaportes Y esta tarde vamos a ir a hacernos las fotos de carnet Que tengo que hacerles fotos a los dos Porque el de Oscar lo tengo que renovar Que justo se me caducó en noviembre El mío también se caducó en noviembre Y a Héctor se lo voy a sacar de nuevas Así que nos tenemos que hacer fotos los tres Veremos a ver A ver que sale de eso Porque Oscar está en el momento de foto no O sea Está en el momento de foto no O en el momento de Mamá mira hazme una foto Entonces yo saco corriendo a la cámara Y le hago una foto Así que vamos los tres a hacernos foto A ver Voy a intentar grabar a ver si A ver que sale de ahí Voy a recoger a Oscar A ver que nos cuenta hoy De su primer día de cole Que lleva una semana y media sin ir Y esta mañana se ha ido Como unas castañuelas de feliz El tío Se ha ido como unas castañuelas ¿Cómo está? Muy bueno Muy bueno Oye ¿Qué tal hoy en el cole? ¿Qué has hecho hoy en el cole? Cuéntame Hola Cuéntame ¿Qué has hecho hoy en el cole? ¿Has jugado a las motos? No ¿No? ¿No has ganado a las motos? Oye ¿Qué estás comiendo? Cuéntame a ver Pollito Pollito ¿Y qué es lo otro? Macarrones ¿Y lo otro? Verde Verde Claro ¿Y está todo bueno o no? Siempre ha comido súper bien Pero súper bien Pues ahora está con la tontería De que solo quiere pollo Que eso es una hamburguesa de ternera Pues solo quiere pollo Ahora los macarrones Para mí Lo verde Para mí Ahora estamos con la tontería De que no queremos nada más Que no sea ni pollo Ni carne Ni nada Que yo sé que los niños van por épocas Pero es que él siempre ha comido de todo Es que él le ponía un plato de brócoli Y se volvía loco Volvía a los judías verdes Y se volvía loco Ay no tienes ketchup ¿Quéchup? No tienes ketchup ¿No tienes ketchup? Pero me he hecho ketchup más Sí Te he hecho ketchup más Vale A ver ¿Cómo lo comes tú? ¡Mmm! ¡Yo como galletas! Sí, ahora te doy galletas cariño Cuando acabes Yo como galletas de chocolate Vale, cuando acabes de comer Hola 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 Que vas a tirar la comida Tronky Venga, cógela de ahí ¿Y ahora qué? ¿Eh? Pues ahora de aquí Ahora de la bandeja Se comen con el plato Se comen con el plato Y con el tenedor Sí Pero tú no sabes esto Tú no sabes esto No te amamos ketchup Más ketchup Más ketchup, hijo Sí Pollito Pollito, pues cógelo Pero el macarrón también Mira Héctor Mira cómo está comiendo Héctor De bien A ver si así lo conseguimos Y Rayo McQueen Y Rayo McQueen Se come A ver si lo conseguimos Sí, es para Rayo No, no se lo va a comer Oscar Toma Rayo Cómetelo tú Que no Dios mío Oscar Enséale cómo se comen los macarrones Bueno, pues No hay macarrones Pero hay perdurita Bueno Pues para Rayo O para mí Para ti Mira, mira, mira Un hambre que tengo Un hambre Hola, ¿qué tal? No he dicho nada Hola, ¿qué tal? Buenos días Es que te pillo un fragan Y a ver si se comía la comida Pero no ¿Y este qué? Uy Muy bien hecho, cariño Muy bien Claro, si es que tú solito Tú solito solucionas tus atragantamientos ¿Verdad? ¿Eh? Yo eso lo llevo fatal No es una de las cosas Hombre, siempre hay que estar alerta O sea, hay que estar alerta De cuando Pero él lo gestiona Pero lo gestiona bien Ahora por ejemplo Le está mostrando un poco No sé si es la pasta Que no la come No, es la carne Pero es que tiene Claro, date cuenta Que ellos tienen el reflejo O sea Ellos tienen el reflejo De exclusión Creo que se llama Lo tienen como muy cerquita De la lengua Entonces este reflejo Que a nosotros nos da la arcada Lo tienen ellos muy cerquita Entonces poquito a poco Masticando También tiene que aprender a masticar Porque hay veces que se mete todo de golpe Poquito a poco masticando Entonces hay veces que hacen Lo echan Y lo vuelven a rumiar O directamente lo dejan fuera Pero se ha comido un trozo de hamburguesa Ahora mismo O sea que Poquito a poco A Sebas le cuesta Pero lo que hay que estar es atentos A mí es que me da cosa Cuando hacen el gesto este de Ahí como que se va a atragantar Pues a mí me da cosa No, pero bueno Lo soluciona Yo ya después de ver a Oscar Que lo ha hecho muchas veces Y al final Eso es al principio Luego Se acaba A ver también Yo tengo que dar la razón Aunque no me gusta el lazo No, es verdad El dedo estaba en contra de este método Pero bueno Luego a medida que hemos ido haciéndolo Pues se ha ido confiando más Es verdad que nosotros No hemos tenido ningún susto Yo no he tenido que meter el dedo Nunca Ni a Oscar Ni a Héctor Nunca se me han Pero bueno Hacer la maniobra Ni la maniobra Porque el dedo está por aquí Pero cuando se está atragantado ¿Qué haces la maniobra? No, bueno, claro La maniobra ni de coña Pero ni siquiera he metido el dedo Pero por ejemplo Nuestra sobrina Con 5 años atragando Con una amiga de pan Por eso es que Son 5 años O sea Es que atragantamientos puede haber Pero no O sea Lo que está comprobado Es que este método No tiene más riesgo de atragantamiento Que Que si empiezas luego A partir del año O al año y pico Eso sí que está comprobado Atragantamiento puede haber De todas las maneras También tenemos un amigo Que El niño tiene No Tú El de tu curro Que el niño tiene La edad que Héctor Y no saben con qué Una noche en la cuna Se atragantó con algo Ese chaval Pero se atragantó con un juguete Con un juguete Ay, perdón Es que yo soy más alto ¿Sabes? Con un juguete Se atragantó Cogió Una bolita de agua Sí, algo eso Y se le metió No En un juguete ¿Y tú? Sí, sí Acabó No sé si le hicieron Que hace una tracotomía O algo No, no Contra esto no hay que tener Hay que tener Oscar ya Ya Cariña Ya Creo Creo Que Oscar Quiere agua Vamos ¿Qué quieres? Agua ¿Y por qué lo has repetido Cinco veces o seis? Vaya Que no hay que tomárselo de broma Pero que hay que confiar Un poco en ellos ¿Sabes? Que no Hay que estar siempre atento No hay que tomárselo de broma Porque esto te puede tener Pues Tener una mala jugada Pero hay que confiar en ellos Ya está Se acabó Te has cumplido una hamburguesa ¿Tú qué vas a hacer? ¿Como tu hermano? Son los pollos 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 Yo creo que tiene muchos carrillos ¿Cómo le veis los carrillos? Está de buen año, ¿eh? ¿A que sí? A ver, ¿y cómo te vas a poner para la foto? ¿Cómo te vas a poner? Ay, qué feo A ver, cuento de otra manera A ver, foto de guapo Así A ver, ¿y Héctor cómo se va a poner? A ver Héctor, ¿tú cómo te vas a poner? ¿Así? Iiii A ver, ¿cómo te pones? Iiii Te quitamos el casco Te quitamos el casco Y yo me he pintado un poquitín el ojo Porque Me he pintado un poquitín el ojo Claro, él también Porque esto es la foto de carnet No son la noche No son la noche de los Oscars Estaba diciendo Así que bueno, con una foto de carnet Tampoco No se me nota Pero me he echado un poquitín de sombra Da igual Que salga lo que sea Ala, ya está Ya hemos acabado las fotos Es que no podíamos grabar Vamos, cariño Que... Sabéis lo que he hecho también Dale Dale, tío mayor Muy bien Arriba Muy bien Ven, dame la mano Dame la mano Que sabéis lo que he hecho He comprado ya leche Para el gordi Porque Estoy preparando todo para el lunes Como si me fuera a la guerra He hecho compra Voy a dejar purés hechos Voy a dejar comida hecha Comida congelada Como si me fuera a la guerra Pues igual Entonces he comprado dos botes de leche Para tenerlos preparados Os voy a enseñar las fotos Vamos Que me he tenido que salir corriendo al coche Y dejar a Oscar haciéndose fotos Porque me había dejado la cámara En el asiento del copiloto Ahí a la vista de todo el mundo Como con un cartel que ponía Pasad y cogedme Y haceros fotos Así que salió corriendo He aprovechado también Una cosa Y es que He pesado a Héctor y a Oscar ¿Vale? A ver Ahora que es que no pillaba el papel Oscar Oscar 16,480 Y eso que ha estado malo El tío Que ha estado con gastroenteritis Héctor 10 kilos Pero es que Oye Sí, me voy Me voy de sitio Ahora os cuento Que es que necesitaban el sitio Y digo Venga, me voy Y le dejo el sitio al pobre Que estaba un poco apurado Os voy a enseñar las fotos De mis gordis A ver Ah, bueno Os enseño la mía también ¿Vale? ¿Qué os parece? Y aquí Mi cara de pan Cara de pan Que el pobre lleva las marcas del Del casco y todo Oscar Oscar que ha puesto mil y una caras Y la mía Bueno, mejor la obviamos Porque yo en total nunca me gusto En las fotos Así que Ala Pues ya tenemos fotos Para el pasaporte Que nos hacemos mañana el pasaporte Nos despedimos aquí Que nos vamos a coger la bici Y nos vamos a la calle ¿A que sí? Sí Ole Nos vemos a la calle con la bici ¡Yay! Pues eso Que nos vamos a la calle ¡Hala! Menos mal que tengo ayudante Hasta el próximo vídeo Bonitas Muchas gracias Por vernos hasta aquí Y el domingo Grabo Y os enseño un look A ver si os gusta A ver qué tal queda Ya sabéis Como siempre Si queréis Nos regaláis un like Y suscribiros Y darle a la campanita Adiós ¡Gracias!